Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal Ya todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado, te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar, te encuentro irresistible, no dejo de pensar que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas, el camino me ha enseñado El pasado más terrible, que no haber sentido amor Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro Como entregarme de nuevo en cada suspiro, después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada Como voy a llenar, este espacio vacío, después de ti Como vivir después de ti Los cura normalidad Dejaré que el tiempo cure todas las heridas Y aunque me queme por dentro, sé que voy a renacer Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta Donde duele porque llueve, y porque deja de llover Es lo que pasa, si todavía estoy vivo, todavía respiro Como entregarme de nuevo en cada suspiro, después de ti Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada Como voy a llenar, este espacio vacío, después de ti Como vivir después de ti Matías Matías ¿A dónde se va a volar? Donde quedo la llave de nuestra ilusión ¿A dónde es la alegría de tu corazón? Y, se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón, los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón Norma mía Que sigan participando ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿Dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? El día que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón, los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón, el tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón, los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Corazón, el tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para Barreitor Quiero saber cómo estás vos Cuánto ha pasado de esa noche de amor Que yo te vi Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor, dime No voy a mentirte No voy a mentirte Porque me dejaste mi amor Te lloro de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que sufrí No voy a mentirte No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor, dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor, dime ¿Por qué me dejaste, mi amor? No voy a mentirte ¡Ay, Dios! Que llora Que llora Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien proponga muertes Sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todo frente al peligro sobreviviendo Triste y errantes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo no río como hace tiempo Hizo que yo reía como un jilguero Tengo cierta memoria que me lastima Y no puedo olvidarme lo de Malvinas Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Tú sabes muy bien que te amo Que todo lo he dado Todo te he dado Por respetarte Tú sabes mi vida Tú sabes cuánto a ti te amo Tú quieres saber lo que hago Controlas mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo mi amor Posi 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 Sabía que la chocha te quiere Quieres saber lo que hago Controlas mis pasos Si veo o no veo O charlo con alguien Te juro mi vida Cómo me duele Lo mal que me tratas Yo no sé Yo no sé cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo a ti No mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo mi amor No mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mí Yo soy para ti Y es tuyo mi amor No mi amor No dudes de mí Te amo yo a ti Y no hay nadie más No mi amor No dudes de mí No dudes de mí Chocha Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Tu amor Ese amor que me jurabas tú Siempre tú me decías Que me amabas Que me amabas Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Todo tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está? Tu amor Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Oh yeah Oh yeah Lo del juego Quiero estar contigo siempre Llévame al mundo con esa gente Donde existe la noche Ahí quiero estar Quiero mirarte ciegamente Y abrazarte profundo por siempre Y también hacerte enamor y nunca parar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Por la noche iré a buscarte Para besarte, para tocarte Todo tu bello, cuerpo Siento la pasión Siento que tus manos frías Van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto de este sueño Que no era real Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Flor pura Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce amor Or la noche Reconocida en toda Latinoamérica Porque van a cantar por ustedes Son parte de la historia Están aquí, su DVD en vivo Para que ustedes lo disfruten ¡Los del Fuego! Buenas noches a todos Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser el milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bence los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las televisiones Ojalá que no puedas Tocarte canciones Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, 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 palmas No te instalaste en mi cizón A veces en la noche te jugué Usando de puntillas de un salón Y hoy en la mañana desperté Y estabas dentro de mi corazón Buenos días tristeza Siéntate suave Cuéntame si conoces ¿Quién se acuerda de mí? Dile cómo se llama Cuéntame por favor Pero nunca me digas Que su nombre es amor Palma, palma, palma Oh, 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 oh Y el sol que me alumbra se apagará un día Y una noche oscura Ganará mi vida Tus ojos del cielo me lo arreglaría Tus ojos sinceros mi camino y guía ¡Vamos ahí, J! Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo Palma, 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 palma Todo concluye al fin, nada puede escapar Todo tiene final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, así termina Creía que el amor no tenía medidas O dejaste querer, tal vez a otra mujer Yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría Nunca acabaría, pero sin embargo termino Todo me demuestra que al final de cuentas termino Cada día pienso, cada día presento el mañana un fracaso Paz, paz, palma, 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 palma Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla Y vemos arbo a arbo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla La calor grande y deseo, cantando el ángel de arriba No puedo por llevarte al rincón de mi guarida Donde escondo un beso, con matiz de la ilusión Se nos va acabando el trago, sin saber que es lo que hago Si no tengo mis instintos, nunca más te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces en mí Si no pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta vera de mi sangre Y vivirías aquí, yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces en mí Que no hay un momento, que yo puedo estar sin ti Que el sol me hace el espacio, que el espacio me hace tuyo Por el orgullo en mí, que es que no puedo estar sin ti ¡Oh! La barra, la barra, la barra, la barra, la barra Pico, pico, pico y para ¡Oh! La barra, la barra, la basura Yo venía, dentro de esta melodía Un retrato, caminando por mis labios Sobre mi facets, recuerda su melena A su cuello, notas puse en su cuello de sirena Es muy bella Silenciosa y caminando en su inocencia Un intento de mujer en su elegancia Salificando su silueta cuando pasa A su silueta, nubes blancas en mi cielo de esperanza Es tan bella No, te vi pasar en puerta en un rosal Le dije que eras toda circular No, te vuelvas a la vida en ese candor Deja que no detenga tu pudor Mujer es mi canción Mujer es mi canción Mi vida toda por ti ha cambiado Como el rocío en el amanecer Me río porque vamos de la mano Me digan lo que vamos hoy a hacer Canto, canto, canto Que el cielo está tan distinto Que siempre un hombre de fe Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre Siempre Soñe tus laigos cabellos Y siempre sale de tu piel Aguas de joy Palma, 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 palma Palma, palma, palma Es un minuto para nosotros Para mi especialmente Porque estamos un poquito avanzados de edad Y realmente Las noches cansan Ya van a sentir cansancio Bueno, los quiero saludar Al amigo Mariano Zelaya Que es mi representante arretístico En la zona A Sebastián Toledo Que está por ahí Está rubio A Víctor Russo también Porque me está mirando como Sapo de otro pozo Para mi hijo Gonzalo Para mi hijo Fernando Que andan por ahí Que son los colaboradores de Los del Fuego Para todos los músicos Estoy muy afeminado Bueno, voy a sacar la campera Esta campera fiera Bueno, vamos a continuar Palma, 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 palma Palma de todos Todo con las palmas arriba Arriba, arriba Las palmas arriba ¡Wow! Con amor Siempre Tú me decías Que me amabas Era tu vida Todo vida Todo vida Todo en fin Todo en fin Todo en fin Mira también Como puedo no amarte así De mis recuerdos Perdida Muy señor Mi amor Ejala fena Fuerte fuerte ¿Dónde está tu amor? Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida Tú esperabas todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo no amar si así de mi recuerdo no? ¿Dónde está tu amor? Siempre está porque de ti, porque de ti, porque de ti, porque de ti ¿Dónde está tu amor? Ese amor que mejora vos dos Todo con las manos arriba, con las manos arriba de todo Palma, 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 palma Le quiero mandar un saludo a Darío Darío loco, fantasma Para los de la pizzería San Javier Están por ahí Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta que tú ganó ¡Opa! No te siento entre ti, porque de ti no me he dado cuenta que tú ganó No te siento entre ti, porque de ti no me he dado cuenta que tú ganó Cuando te beso, te rollo la cara, hay que tomar una terrible decisión ¡No, no, no, no! ¡Uh! No te siento entre ti, porque de ti no me he dado cuenta que tú ganó ¡Más fuerte! ¡No te siento entre ti, porque de ti no me he dado cuenta que tú ganó Que por amarte te ganó a la locura y sin tu amor se vive en penumbra ¡Me he dado cuenta que tú ganó a la locura y sin tu amor se vive en penumbra Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal Ya todo he renunciado, por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar Que soy solo un esclavo, que no sabe vivir ¡Como dice! ¡No te siento entre ti, porque de ti no me he dado cuenta que tú ganó Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré tan perfecta como te imaginé ¡Como aún quiero bajar, te busqué sin cesar! ¡Como vuela en el mar, tan difícil de hablar! Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré tan perfecta ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Todo con la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuando estoy de buen humor Me atrapan los labios sin saber No sé qué hacer o escapar Ya tirado tú estás, por favor Negra no llores, no llores Por ti amor, por favor Negra no llores, no llores Por ti amor ¡Vanla! ¡Vanla, vanla, vanla, vanla! Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias No voy a nombrar todos los barrios Para todos los barrios Para todos los barrios de Buenos Aires Para el doque, la isla, por supuesto Que nos vieron nacer desde chiquito Hace como 50 años Ya Bueno, para los de la bandera ahí Para los del fuego de Wilde Para Wilde, para Varela Para Bezaneda Para todos ¡Vamos! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! Palma, 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 palma Siento que yo Nunca he sido fiel A todo ese amor Que nace de ti Buscando tan solo vivir el momento que te lastimé Y siempre tú también, que me equivoqué Al pensar que eras tú, la dulce mujer Que siempre espera en mis sueños ahora Ya se derrumbó toda mayoridad Yo no podré fingir un amor Como les digo siempre Vamos a hacer este tema que yo grabé hace 35 años Ojo al parche Ojo al parche que se rompe Muchos de ustedes no han nacido, algunos sí Darío sí, algunos sí Vamos a cantar todos juntos ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar perdidas en la inmensidad A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino Cuando aparece el pulmón cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré por mi dolor En otros cielos brillarán Esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? En mi cuarto, en los amarillos que van a dar ¡Todo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Me calé, me calé, me calé, me calé Ninguno de tus amigos ahora te rodea Poco a poco se borraron, no lo busques más La vida es como una fruta madura caída El que ayer te admiraba, te pisa al pasar ¡Oba! ¡Oba! El suelo en la tumba es para seguir Negar la lucha firme es para seguir Negar la piel morir La palma, la palma, la palma, la palma, la palma Muchísimas gracias por los aplausos Yo Yo Espérate un poquito Que hora es, bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós Que duele por dos Es una pena, un día sin ti Que dulzura, norma mía Con amor, con amor, con amor Para Carlito y Marta Busco tu voz, el teléfono me lleva A Puerto Gris, en tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios, que duele por dos Solo esperar, la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios, que duele por dos Es una pena Un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona sur En especial Para Germán y Ávila Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Que dulzura Que dulzura Por amor Por amor Por amor Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar No dejo de pensar No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como aguja en un pajar Como aguja en un pajar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No digas que no te amé Ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti Estuve ahí y nunca fallaba Si me entregaba No me aceptaste como soy Y cada vez que yo tendí mis alas Tú me las recortabas Nunca quisiste acertar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Pero hoy el sol está saliendo Y sé que tengo muchos cielos por volar Y sé que el viento nos reparte a todos alas El viento me hará volar El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al cielo El viento me hará volar Yo tengo muchas alas para llegar al sol Nada me puede derribar Nada me puede derribar Sé que el viento va a soplar El viento va El viento me hará volar ¡Coco! No hay más Ni menos tampoco Ni menos tampoco No hay más 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 ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Busco tu voz, el teléfono me lleva A Puerto Gris, en tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona sur En especial Para Germán y Gaby